hola qué hace cómo está mi nombre es en el sombrero de hacer un nuevo vídeo para el canal estamos aquí en una carrera de gente online estamos con mucha gente bueno sí sí con mucha gente se llenó la partida en la partida por decirlo así así que hay mucha gente está llenada la partida está full y pues nada vamos a ver qué tal esa carrera de aquí recién la descargue o ya la tiene descargada no me acuerdo que casi que casi me what the fuck tranquilo amiguito ahora vamos a abrir el roof aquí a alguien o cualquiera cuidado ahora vamos a hacerlos aquí rapito genial si rapito lo vamos a hacer no que se ve cómo entrar por ahí si no me equivoco bien una entrada secreta otra secreta pero sólo ya la pude descubrir a ver cuidado cuidado no te vayas a meter aquí muy bien muy bien venga ya es que si se veía que me va a dar en toda la cara no se lo pasa nada estoy bien en primer lugar eso es lo bueno a ver vamos a ver uy ahí tiene que ir suave no tenía que pero qué coño ha pasado aquí a ver no 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 me equivoqué no no había no no había ninguna puerta secreta a ver vamos joder que se pita rica pita durísimo ahora vamos a ver aquí a ver vamos vamos a hacerlo suave aquí no me pasó me pasó me pasé me pasé me pasé no que no creo que no creo que haya un bien el punto así a ver vamos a ver aquí ya se lo pisa ya se lo piso ya se lo pasó a alguien más a ver muy bien que voy en tercer lugar genial nada mal son dos vueltas pero vamos por aquí a ver vamos sigue pita pita uah que había que me pasé el del punto para andar pitando uy que lo pide por un pelo de un calvo a ver vamos aquí por aquí si tuve que frenar vamos que son dos vueltas eso no es eso ir por ahí que pegué de trompa y una vez a ver vamos sigue 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 vamos en tercera posición quien está en primero si no me equivoco no no capo no se lo ha pasado como si no se lo ha pasado capo a ver no que me como uf 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 que estoy que estoy haciendo esto aquí como un dios a ver muy bien muy bien por favor quedar en primer lugar no sería nada mal aquí a ver qué con qué coño me he chocado si no había con qué chocarme esa rampa está mal puesta ahí voy en tercer lugar todavía a ver no ya se lo pasó a alguien a ver cuidado cuidado máxima contracción aquí van frenando cuidado que te pegas 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 no que quedó en segundo lugar cuál es el primero cuál es el primero no me digas que es el de aquí no de aquí no eso sí que sí que es este de aquí que es este que es este que es este que es este tengo que pillarlo 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 no venga que en serio me ganan mi cara no me la creo bueno ya saben que sólo espero que el vídeo les haya gustado ya saben que si así me pueden regalar un me gusta y compartirlo con todos mis amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y pues nada sin nada más que añadir adiós